Oye hijo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar